Entonces, pero yo pasé las presiones parciales Tú has calculado la X, ¿no? 0.39, entonces tú tienes el equilibrio Nada, uno no, pues ese no vale Entonces Y yo, que me da igual, tío Es que no, no es lo mismo, pero ahí me da igual El valor de Kp, presión total y presiones parciales Entonces tú tienes ya las concentraciones, que son 0.1, 0.1 y 0.1 No puede ser Será 0.11, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto Y me piden las presiones parciales Vamos a ver La presión parcial de cada gas es La fracción molar por la presión total ¿Vale? ¿Cómo calculo la presión total? Por la fórmula de abogadro Bueno, yo, por la que tiene el número de abogadro, esto Que hay que meterla siempre Abogadro, oí yo Para mí es abogadro ¿Eh? ¿Dónde ves tú ahí el número de abogadro? Tiene 0.082 ¿Y tú dónde ves manga ahí? Pues yo lo veo Naruto No dejes a mí que yo Encima yo ya Entonces puedo calcular Aquí lo han hecho poco a poco O sea, cada presión La han calculado por separado Un puesto Presión de H2 Por el volumen Que es 10 Volumen total Es igual Número de moles de H2 Que es 0.11 Por R por T La temperatura es La temperatura es 273 más 448 Pero yo te quiero explicar De otra manera La de abogadro No, no Escúchame Hazme caza Yo veo Más normal De la vida Sí Pero es que hay otro ejercicio En que a lo mejor te hace falta esto ¿Vale? Tú calculas La presión De cada uno O sea, calculas La presión total ¿Cómo? Presión por volumen Igual Número de moles total Que sería la suma De los tres No A uno Porque casualmente Da uno De ahí sacas la presión total Te lo digo porque es que hay veces Que no lo puedes hacer de otra manera Abogadro 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 Esta es la presión total Y ahora para calcular la presión parcial de cada uno Divide El número de moles Parcial entre el número de moles total Y multiplica por la presión total ¿Vale? Y te tiene que dar lo mismo ¿Ok?